No sé si voy a tener que cortar directo, te lo digo en serio, hermano, hermano, hermano Tampoco quiero potar aquí en directo, tío, no quiero marearme ni antes de nada ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, chavales Y el día de hoy estoy literalmente grabando esta intro ahora a las, literalmente, las 12 y media, chicos, de la noche Así que no voy a poder gritar mucho, es más, tampoco me encuentro muy bien para gritar Porque, bueno, muchos de vosotros ya sabréis lo que ha pasado Pero si no lo sabéis, quedaros a ver este vídeo porque, literalmente, tenéis que verlo, chavales Chicos, en este vídeo simplemente vamos a pedir una meta de 10.000 likes Y que, literalmente, todo el mundo que no me esté suscrito, que se suscriba ahora mismo al canal Súper importante, chicos, porque ahora os voy a explicar todo lo que ha pasado, la historia Vais a ver absolutamente todo, así que, por favor, quedaros hasta el final Bueno, chavales, vamos a comenzar A ver, gente, yo estos días me he ido unos días a la playa con unos amigos, ¿vale, chavales? Tranquilamente, ya sabéis que no habéis tenido directos, pero he dejado preparados vídeos Lo que ha pasado es que yo he ido a la playa y, como estáis viendo en esta foto Me he quemado, literalmente, muchísimo Y de una forma muy extraña, o sea, me he quemado de una forma muy rara que no la entiendo ¿Qué ha pasado, chavales? Que yo, esta mañana, he vuelto, literalmente, con el coche, directamente al setup He tenido que hacer más de 200 kilómetros para volver al setup Y poder hacer directo de lo que vendrían a ser los desafíos Que haría hacer un directo bien Y el problema llega cuando yo, súper quemado Llego a la habitación El directo de encima era hasta el mediodía Que hacían como 30 grados, 31 grados aquí en Barcelona Y, literalmente, chicos, noto como que No estaba a gusto No estaba del todo a gusto Me he empezado a marear un poco He de decir que también los 240 Hz del monitor Me estaban mareando y me estaban dejando, literalmente, súper de lado Y, chavales, me he empezado como a marear Como que me estaba como, no sé, tenía ganas de vomitar No sé, chavales, o sea, literalmente, lo que he buscado por internet Es que todo apunta a que era un golpe de calor Que yo, literalmente, estaba desprendiendo una calor increíble Estaba aquí por el directo Estaba sudando y estaba súper mareado Bueno, os voy a dejar, literalmente, los mejores momentos Bueno, mejores momentos ¿Cómo se le llaman a estos, chavales? Os voy a dejar los momentos del directo, chicos Y la partida Cuando estaba, literalmente, KO Porque, es que, literalmente O sea, me ha dado un golpe de calor, chavales Es que no sabía qué hacer en ese momento Yo quería estar en directo para que viese los desafíos Hemos tenido que cortar el directo Siendo más de 16.000 personas Porque me estaba mareando, chavales, del tirón Y, nada, chicos Por suerte, estamos un poquito mejor Os traigo el vídeo resumiendo un poquito qué ha pasado Porque me estáis preguntando Tanto por Instagram como por Twitter Qué es todo lo que había pasado Así que, chicos Os dejo el vídeo Súper importante, familia Código creative En la tienda de Fortnite Y, chavales, espero mejorarme Pronto, más y mejor Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Dejen un like Y suscríbanse Sus... Sus... Suscríbanse Pero, ¿cuánto tiempo lleva este hombre en la tienda, chavales? ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo lleva este hombre en la tienda de Fortnite? ¿Estamos locos? ¿Cuánto tiempo lleva este hombre en la tienda de Fortnite? Bueno, 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 bueno Ala, ala Tú me mareo con los FPS y todo Esto es... Bueno, 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 bueno Eh, la visión con 240 FPS Es como que marea incluso A ver, a ver Yo creo que algo habré perdido, eh Es normal Es normal que algo haya perdido En cuanto a mecánicas y estas cosas Voy, voy muy de lado O sea, veo Literalmente Bueno, 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 bueno Bueno Uy, literal Qué calor hace, bro Es que es una calor Que te quedas loco Ya no sé a cuánto Qué lo pongo esto A 19 grados Aquí para congelarme A ver, chicos Vamos a caer exactamente aquí Uy, hostia El truchazo este Este peco Empezamos fuertes, eh Empezamos muy fuertes, compañeros Ahora segunda partida Por lo que estoy viendo Son todos nivel alto No, por favor Que no me peleen, eh Por favor Ahí va Ahí va la concha La reconcha de la lora Por favor Creative Escopetinga buena Bueno, buena Quien dice buena Dice mala Bueno Quien dice buena Lleva dos kills Ya, creative No, no, no ¿Ha dicho hola, tío? ¿Estoy loco o he escuchado hola? Eh, estoy loco Ya está He escuchado hola Te juro que he escuchado hola de un bot Un bot me ha dicho hola Hola, me la ha pegado justo, bro Bro, 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 bro Bro, bro, bro Hay muchísimo calor, tío Te lo juro, eh Te lo he quedado muy chungo Te lo juro, eh Noto que me da muchísimo calor No sé si voy a tener que cortar directo Te lo digo en serio, eh Hermano, hermano, hermano Anímate, hombre Que te veo Te noto tristón Te sigo por las redes Y te noto tristón Hermano, que me está dando un chungo Te lo digo en serio, eh De verdad Te lo digo en serio, eh Chavales Fui ayer a la playa Y me he quemado muchísimo O sea, tengo la espalda rojísima Sé que de aquí un rato se me va a pasar Pero yo creo que es la hora Que son las dos y media Y estamos ahora mismo en Barcelona, chavales Estamos a 31 31 grados, ¿sabes? Aquí con doble ordenador Los focos Que ya he quitado los focos Chavales, perdonad por el show, eh Os pido perdón por el show Pero es que te juro que había un momento Que he pensado que me estaba Me estaba muy chungo Bueno, es que Tampoco quiero potar aquí en directo, tío No quiero marearme ni hacer nada Claro, aquí en directo Aquí delante de 11.000 personas Estarse mareando No me gusta, ¿sabes? Voy a coger el agua Y voy a tirármela encima, tío En verdad te lo digo Nada, me ha venido bien el agua, eh Un bañito en la piscinita frejito Vale, bien, 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 chavales Bien, bien Mójate la cara que no va fiel No, no, no Así chill, así chill Te lo juro Por un momento Pensaba que me estaba dando un golpe de calor O algo chungísimo Por un momento me he acojonado, chavales Voy a mojar la toalla Creo que voy a mojar esta toalla Y me la voy a colocar aquí, chavales En la espalda Creo que eso me va a aliviar bastante, eh ¿Cómo lo veis? Un enemigo, un enemigo, hermano Un maldito enemigo No me lo creo No, compañero, por favor Que tengo la botella en medio Que lo puedo ver Por favor, te lo pido Por favor, no me ataque Vale, se ha mojado la... Lo hemos mojado ya Ahora hacemos así Oh, esto está súper fresquito Y pillamos Oh, qué bien, qué bien, qué bien, chavales Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Es que luego Luego en Instagram Voy a poner una foto Para que veáis lo quemado que estoy de la playa Y es por eso, básicamente Entre eso y los focos y todo Horrible estaba No me lo creo, chaval No me lo puedo creer A ver Vamos para allá, chavales Literalmente Antes En la partida de antes Lo he pasado fatal Pero fatal Y espero que no me pase otra vez He tenido que He tenido que apagar, chicos Los focos He tenido que hacer muchas cosas Quedan 10 minutos para las 3 Así que Uy, se ha quedado en el palo No me lo creo Se ha quedado en el palo Hermano, ¿qué está pasando aquí? O sea ¿Qué está pasando? No me gusta Cuando bostezo tanto, malo Malo Cuando bostezo tanto, malo Eso pinta feo, ¿eh, gente? Obviamente Puedo bostezar Porque tienes sueño Pero si bostezo así De repente Es como que Algo no va bien Y lo noto, ¿eh? Lo noto un montón Bro, eh No entiendo Me voy a echar otra vez esto Me voy a poner esto así, tío No es que es lamentable, tío Es lamentable Pero es lo que más me alivia Ponérmelo en la frente Es lo que más me alivia, chavales Ponerme agua fría en la frente Mira esto, bro Pero ¿Por qué tanta cantidad de bots en esta? A ver Es la primera partida de esta cuenta Es normal Pero es un poco raro, eh Me he quedado con los chavales O sea 12 kills, bro Y a lo mejor me he encontrado como a 8 bots Ponte yo en la frente, bro Ojalá Por favor, chicos En el chat Como hay mucha gente Que ya ha explicado lo que me pasa Podéis poner en el chat Lo que me pasa Para que la gente se entere Para que la gente se entere Y no lo pregunte Por favor La gente que lo sabe Si lo puedo poner en el chat Se agradece Vale A ver Me queda uno, bro Que no sé ni dónde está Le estaba enviando un novio A mi novia, chavales Diciéndole que Creo que voy a tener que cortar el directo Porque no me encuentro nada bien F por mí F en el chat por creatives No, tío Es que a mí tampoco me gusta Hacer los directos con este ánimo, tío Eh, uno aquí, uno aquí, bro Le quiero meter el noscope Y enseñar los delancio, chavales Voy a meter el noscope Y enseñaremos los delancio Increíble, eh Surrealista esto, eh, chavales Está siendo surrealista este directo Me llegan a decir que iba a pasar esto en este directo Y no me lo creo Hostia, qué susto Parezco ninja Parezco, parezco naruto No, no, no No veo nada No veo nada No veo nada No estoy viendo nada, eh Gente, no sé dónde estoy yendo No, no No veo nada No veo nada Sí, sí, sí Chicos, vamos a enseñaros un plazo Si voy a ir a descansar Pero yo no tengo nada bien Mátame Pues míralos Encima, la partida ha sido muy rara, eh Que me pilla, que me pilla, que me pilla Que me pilla No, no Buah, qué liada, chaval No me daba Pensé que no me daba tiempo Pero qué partida más rara O sea, había como un montonazo de bots, chavales Muy rara esta partida, ¿no? Muy rara esta partida No, no, no Voy a ir a romper No, no Gracias.